Cuando todo queme Y sientes que no hay amor Cuando te entierres En el barro del dolor Cuando estés cansada Te da lo mejor Y aún así sentís Que nada alcanza Cuando de la cama No te puedes levantar Cuando no encuentres Razón para imaginar Cuando se te pierda La esperanza Y te dejes caer Tenés que saber Cuando cae la nieve Luego barro será Las nubes en el cielo Ya son parte del mar Como la oruga Ya es la mariposa Que en un tiempo volará Como solas estrellas Y su luz que no está Como todas las cosas Que ya no te acordás Ok Esto también pasará Cuando todo queme Y sientas que no hay amor Cuando te entierres En el barro del dolor Cuando estés cansada Cuando estés cansada Me da lo mejor Y te dejes caer Tenés que saber Como cae la nieve Luego barro será Las nubes en el cielo Ya son parte del mar Como la oruga Ya es la mariposa Que en un tiempo volará Como solas estrellas Y su luz que se va Como todas las cosas Que ya no te acordás Ok Y esto también pasará No soy nadie Para dar consejos Queda bien Pero me cae mal No sé mucho Y todavía no entiendo ¿Para qué estamos acá? Si me ríe Me repite todo el tiempo Pruebo papelitos Para no olvidar Cuando en el pozo Yo me duermo Que la alegría vale Que también pasará Como el río ¿Qué pasa? Que jamás se ve igual Voy buscando mi calce Para echarme fruta Como el río ¿Qué pasa? Que jamás se ve igual ¿Qué pasa? Como el río ¿Qué pasa? Que jamás se ve igual Voy buscando mi calce Para echarme fruta Como el río ¿Qué pasa? Que jamás se ve igual Uh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!